Clases, próximamente viene el centro, la pelota, buscaba golazo, goooooool, gool, golazo de México y lo celebra así, tomando agua, como diciendo no pasa nada, así lo intenté, que forma de pegarle a la pelota, yo no sé si quiso centrar Kevin Ortega, si lo buscó directo, pero terminó convirtiendo un golazo, la puso en el ángulo, imposible para el arquero que termina abrazando el poste y resignado en esa jugada, Katy. El gol del torneo sin lugar.